Durante la Segunda Guerra Mundial, el IL-2 Sturmovic, conocido como el tanque volador soviético, se convirtió en una leyenda sobre los campos de batalla del Frente Oriental. Este robusto avión sobrevoló el alrededor enemigo desde Stalingrado hasta Berlín, descargando bombas y disparando sus armas contra las posiciones alemanas, todo mientras soportaba una lluvia implacable de fuego antiaéreo. Incluso con su fuselaje perforado por inundables impactos, lograba regresar a salvo a su base. Hoy, casi 80 años después, el Su-25 sobrevuela los cielos de Ucrania, bombardeando objetivos terrestres y enfrentándose el fuego antiaéreo, mientras recibe múltiples impactos al igual que su legendario predecesor en la Gran Guerra Patriótica. Con un blindaje a base de titanio, este avión está construido para resistir y a pesar de tener fuselaje frecuentemente perforado o dañado por el fuego enemigo, logra regresar a su base. En la Guerra de Ucrania, los rusos, están utilizando su artillería, aviación y unidades de vanguardia de una manera muy efectiva. Están empleando algunas de las armas más avanzadas, como las bombas termobáricas, las FAT-500 y municiones de racimo RBK. Y, realmente, están dejando su marca, despejando el campo y fortaleciendo sus posiciones. En el frente de Donex, las fuerzas rusas están marcando la diferencia y han obligado a las tropas ucranianas a dejar su segunda línea defensiva cerca de Dipka. Las imágenes que están llegando muestran a los soldados ucranianos retirándolos a pie, cruzando grandes espacios abiertos y lo hacen sin apoyo de vehículos o cobertura aérea. Su final no es difícil de imaginar. Sin embargo, la devastación en el frente no se limita solo a las armas terrestres. Los aviones están comenzando a desempeñar un papel cada vez más crítico. Modelos como los B-29 y Su-35 están demostrándose fundamentales en la batalla por el control del espacio aéreo, desplegando misiles Kinsalt y bombas FAP para brindar apoyo vital a los operaciones en tierra. Paralelamente, los bombardeos estratégicos como los Tupolev también están marcando una diferencia significativa, transportando cargas pesadas que impactan las infraestructuras críticas ucranianas, subiendo al país en la Edad Media. Sin embargo, es el Su-25, apodado Grach, que en ruso significa Cuervo, quien se está llevando toda la atención, pues hoy ya ha llegado a ser conocido por su durabilidad y eficacia en misiones de apoyo cercano y ataque a tierra. Su sola presencia en el campo de batalla es una señal de que algo malo está a punto de suceder. El Su-25 es un mensajero de cargo fatal ha comenzado. Diseñado a medio de la década de los 70, el Su-25 se desarrolló como un avión de ataque que reemplazara al Su-17 y MiG-23 VN de alta velocidad. Esto, gracias a lo prendido en la campaña de Vietnam. Estos aviones, aunque efectivos, enfrentaron dificultades para realizar operaciones de apoyo cercano debido a su alta velocidad, que a menudo no les daba tiempo suficiente para identificar y atacar con precisión objetivos terrestres en entornos de combate rápidos y cambiantes. Aprendiendo esas experiencias, se dio la necesidad de desarrollar un avión específicamente diseñado para el apoyo cercano y las misiones de ataque a tierra que pudiera operar de manera más eficiente en entornos de baja altitud y velocidad. El Su-25 fue diseñado para cumplir con esos requisitos, enfocándonos en la durabilidad, la capacidad de sobrevivir en entornos hostiles y la habilidad para realizar ataques precisos en condiciones desafiantes. La idea era disponer de un robusto, pesado y bien armado avión que fuese capaz de contrarrestar a toda clase de fuerza terrestre. El Su-25 puede alcanzar una velocidad máxima alrededor de 950 km por hora a nivel del mar, lo cual es bastante típico para un avión de ataque diseñado para operaciones a baja altura. Además, tiene un alcance operativo, es decir, la distancia que puede volar una misión de aproximadamente 750 kilómetros. El Su-25 es capaz de transportar hasta 4 toneladas en armas. Cuenta con dos caños de 30 mm GCH-32 como armamento principal. Con 10 puntos de anclaje, los primeros dos pilones llamados exteriores se destinan al transporte de misiles aire-aire para la intercepción de otros aviones. Los ocho pilones restantes, conocidos como interiores, se destinan al transporte de armas ofensivas para contrarrestar amenazas terrestres. Estos pilones pueden llevar bombas tontas o de caída libre, capsulas de armas o cohetes no guiados, y los modelos más modernos del avión pueden transportar armas guiadas, incluyendo las bombas FAT modificadas con el kit UMPK que le permite planear y que tan famosas se han hecho en esta guerra. Así como el IL-2 en la Segunda Guerra Mundial, el Su-25 se ha ganado el apodo de tanque volador, y con justa razón, ya que se caracteriza por poseer algo llamado tina de titanio, que es una estructura que envuelve la cabina del piloto y que está diseñada para soportar el impacto de municiones perforadoras de calibre 12,7 milímetros, además de proporcionar protección anti-esquirlas, lo que le permite absorber pequeñas explosiones. Asimismo, los motores están recubiertos por una lámina de titanio que los protege de algunos daños. Además, si los motores son comprometidos y llegan a explotar, la cubierta está diseñada para que la explosión no comprometa el resto de fuselaje, y especialmente la cabina. Los U-25 fueron un pilar invaluable en la Fuerza Aérea Soviética, y cuando esta cayó en 1991, muchos países exsoviéticos heredaron alguna de estas unidades. Ucrania, por ejemplo, heredó poco más de 30 aparatos, mientras que Rusia operaba poco más de 150 ejemplares. Pero hay que resaltar un punto importante. Ucrania, si bien han mantenido su ala de U-25 activa, fueron gradualmente abandonados conforme pasaba el tiempo, ya que el estado ucraniano tenía muchos problemas para mantener una fuerza competente activa, y sobre todo, actualizada. Esto llevó a que los 31 aparatos se estancaran en el tiempo, y apenas difirieran de cuándo se les fueron otorgados. Rusia, por otro lado, no solo mantuvo activa su ala del U-25, sino que también los fue actualizando con el tiempo, dando origen a modelos tan avanzados como el U-25 SM, la última versión del avión y que ha comenzado a ganar reputación en la guerra de Ucrania. Sus capacidades no difieren de modelos anteriores, apenas se ha aumentado su carga, de 4 a 4.4 toneladas en armas. Pero su arsenal ha sufrido una enorme actualización, puesto que ya no solo puede portar las viejas armas soviéticas, sino que puede cargar con bombas modificadas, misiles guiados, sistemas de guerra electrónica y otros sistemas que le permiten desempeñarse aún mejor en su tarea como avión de ataque. El Su-25 SM presume de mejores capacidades de identificación, rastreo y destrucción de objetivos, pero también cuenta con contramedidas que hubieran sistemas de antiaéreos de ejes soviético ucranianos como el receptor de radar SPO-15 Sirena-3 y el bloqueador de radar Gardenilla, que le permite identificar amenazas próximas o que lo hayan fijado, lograrán en algunas ocasiones bloquear sus sistemas para escapar ileso del campo de batalla. Pero claro, esto no ha evitado que sean derribados, pero veamos el porqué. Los Su-25 son aviones de ataque, y a diferencia de otros aparatos como los MiG u otros Su, este avión está destinado a volar bajo, para poder diezmar las fuerzas terrestres puesto que sus objetivos son concentraciones de tropas, columnas blindadas, pequeñas fortificaciones y puestos defensivos. Esto implica que para poder destruirlos debe exponerse demasiado y por mucho más tiempo que otros aparatos. Su grueso blindaje lo hace lento, pero incluso para un avión como este, el Su-25, presume de cierta maniobrabilidad y velocidad, pero inferior a otros aviones, como Casas. Debido a su rol específico y sus características operativas, los ucranianos han puesto énfasis en derribar a estos aviones, al punto de que los ucranianos han adelantado hacia la línea de frente a sus sistemas antiaéreos Patriot. El Su-25 es particularmente vulnerable a sistemas de defensa antiaérea con capacidad de seguimiento avanzado como sistemas Patriot o los S-400. Sin embargo, muestra una notable resistencia frente a sistemas antiaéreos que dependen de métodos menos avanzados para el derribo, como el GEPAR, que utiliza cañones antiaéreos. Los despliegues de los Su-25 rusos han seguido en un patrón que ha causado gran preocupación entre las fuerzas ucranianas. Rusia utiliza estos aviones como preludio a sus operaciones ofensivas. Cuando aprenden a avanzar, ONIS han desmantelado la formación ucraniana, despliegan los Su-25, que pueden infligir daños devastadores si logran desplegar todo su arsenal. Para los ucranianos, la aparición de estos aviones en el cielo es una señal inequívoca de que, en cuestión de minutos, se enfrentarán a un considerable asalto terrestre ruso. Si los Su-25 alcanzan su objetivo, el resultado es a menudo un escenario desolador, soldados caídos, vehículos destruidos y pérdida de material. En esos momentos críticos, Ucrania necesita aprovechar todos los recursos disponibles para sostener sus operaciones, y no puede permitirse el lujo de sufrir las graves consecuencias de un ataque aéreo ruso, especialmente ahora que hay temores globales de que Rusia pueda lanzar una gran ofensiva este verano. Aunque otros aviones como los MiG también representan una significativa amenaza debido a que están equipados con misiles Kinshal capaces de infligir grandes daños en las profundidades del territorio ucraniano, y los U-35, que se han ganado la reputación de ser buitres de los cielos por su persistente asedio y hostigamiento a las tropas. Los Su-25 se distinguen por su audacia. No se limitan a atacar el frente, pues aventuran profundamente las líneas ucranianas en busca de concentraciones de tropas y centros logísticos clave, con el objetivo de debilitar o incluso diezmar las capacidades ucranianas, y así entorpecer sus operaciones en el frente. Además, la naturaleza de su misión obliga a los U-25 a acercarse a las fuerzas enemigas, siendo frecuentemente los únicos aparatos al alcance visual de los sistemas antiaéreos. Esto contrasta con los MiG y Su-35, cuyos avanzados arsenales les permiten operar a kilómetros de distancia sus objetivos, en zonas seguras fuera del alcance de los sistemas antiaéreos. Los Su-25 han sido avistados realizando operaciones a varios kilómetros dentro del territorio controlado por Ucrania, generalmente operando en parejas y volando a baja altura, casi rozando el suelo, y maniobrando contra las defensas aéreas ucranianas. Últimamente han sido vistos operando más allá de las líneas del frente cerca de Chastip Yar y Bakhmut, y aunque es cierto que varios han sido derribados, la mayoría ha demostrado una notable resistencia e incluso después de ser alcanzados por fuego antiaéreo. Muchos han logrado regresar a su base. En casos extraordinarios, algunos Su-25 han conseguido volver con un motor inutilizado o con daños significativos en alas y fuselaje. Incluso, se ha reportado que han aterrizado sin mayores problemas al sufrir daños en sus planes de aterrizaje. Pero ahora que Ucrania afirma que hay una escasez de municiones y sistemas antiaéreos, los U-25 rusos se han dado muchas más libertades para operar, ya que hay muy pocas amenazas que les impidan cumplir con sus tareas debilitadas fueras ucranianas. No por nada ahora hemos visto un aumento de sus actividades en zonas tan calientes como el Donex, donde los U-25 vuelan de forma casi constante atacando oposiciones defensivas o con situaciones ucranianas. Aunque la presencia de los U-25 rusos no necesariamente indica que se avecina una ofensiva de verano por parte de Rusia, es importante recordar que estos aviones empeñan un papel clave en la estrategia de desgaste que Rusia está llevando a cabo. En esta campaña, las ganancias y pierdas del territorio son más un resultado colateral que un objetivo directo. Cuando observamos una intensa actividad de estos aviones, es indicativo de que están ejecutando su rol en esa dinámica de desgaste. Infligen el máximo daño posible a las fuerzas ucranianas. Como resultado, las unidades comprometidas a menudo se van obligadas a rendirse o retroceder, facilitando así que las fuerzas rusas avancen y conquisten más terreno como consecuencia directa de estas acciones. Y bueno, el IL-2 Zuzumovic dominó los cielos de la Segunda Guerra Mundial con un blindaje que lo protegía contra las balas enemigas mientras sembraba el terror con sus cañones y bombas. Este avión no era solo una máquina de guerra, era el símbolo de la resistencia soviética. Volaron sobre los campos de batalla más crueltos de Europa, desde Stalingrado hasta Berlín. Su capacidad para atacar posiciones fortificadas y vehículos blindados con predición letal lo convirtió en una leyenda, temido por sus enemigos y venerado por sus aliados. Como digno sucesor del legendario IL-2, el Su-25 Grach fue forjado durante la Guerra Fría, diseñado para dominar los teatros de conflicto más saldos del mundo contemporáneo. Este moderno tanque volador ha demostrado ser una fuerza implacable en el campo de batalla, enfrentándose a las amenazas antiáreas más avanzadas con una gran destreza. Armado con un arsenal que incluye misiles guiados sin bombas de racimo, el Su-25 no solo continúa la tradición de resistencia y potencia de su predecesor, sino que se ha consolidado como una máquina temible, adaptada a las exigencias del combate moderno.